El púrpura es un color que ha representado durante años el amor de BTS, y ARMY entre sí ocupa un lugar muy especial en todos sus corazones, desde el ahora icónico discurso de V pronunciado en un discurso de firma de autógrafos. «Borahe», dijo el ídolo, combinando las palabras púrpura, «bora», «llamar», «sarangai», y agregó que esta nueva expresión significa confiar en la otra persona hasta el final, y que ambos se amarán por mucho tiempo, al igual que el significado del púrpura, que es el último color del arco iris. Esta es ahora una de las muchas expresiones que usan los fanáticos de BTS para expresar su amor mutuo, así como por sus ídolos favoritos. El púrpura es un color que durante muchos años ha ayudado a establecer y fortalecer el vínculo entre BTS y su fandom, razón por la cual las personas se refieren a él como el color BTS. El nombre del grupo K-pop incluso aparece en la mayoría de los sitios de enciclopedias de emoji. Después de buscar el significado que tiene el emoji del corazón morado, ARMY debatió recientemente si Vigit debería registrar la expresión Borahe o no. ARMY llevó la discusión a Twitter antes de que se decidiera entre los fans, y anunció por parte de la propia agencia que la expresión que presentaron por un derecho de autor que ha sido rechazada, en parte por el hecho de que fue creada por Kinta y Jung que si cualquier cosa, debe pertenecer al artista y solo al artista mismo. En el episodio Run BTS recién lanzado hoy publicado en el canal oficial de YouTube de Bangtan, Jung Kuk preguntó si la habitación estaba preparada especialmente para BTS después de señalar que el equipo de yoga aéreo en el estudio era morado. —De ninguna manera. ¿Combinaste estos con púrpura, verdad? —exclamó el magna del grupo. RM respondió rápidamente con, —Sabes, esto es un tipo de enfermedad. —Cada vez que vemos púrpura, ¿está relacionado de alguna manera con nosotros? No pagamos los derechos de autor por púrpura, antes de que los otros miembros también brotaran en la conversación. Jin le recordó a Jung Kuk que hay tantas cosas de color púrpura en este mundo, a lo que Suga rápidamente agregó, —El púrpura no es nuestro. Si no estaban un poco desconcertados por esto, algunos ARMY comenzaron a aclarar la situación, aclarando que Suga simplemente les recordaba a los demás que el púrpura no tiene derechos de autor oficiales bajo su nombre, y no niega que BTS y ARMY tienen una conexión profunda con el color. ¿Qué opinas de esto? Los fanáticos están expresando sus pensamientos en Twitter.